que puede almacenar grasa. Tendrás menos enfermedades. Los refrescos pueden alterar el sistema digestivo. Erosionan el esmalte de los dientes y el reflujo. Esto puede alterar las bacterias del estómago. Evitarás la fractura ósea. El colorante artificial de los refrescos contiene fósforo y este componente a largo plazo puede ser malo para los huesos. A diferencia del fósforo concentrado en la naturaleza, el que se agrega a los refrescos se queda por largos periodos de tiempo en el organismo. Volverá la energía. La cafeína encontrada en los refrescos puede deshidratar nuestro cuerpo y esto nos hará sentir más cansados y fatigados. Para nuestras noticias, por Geomar Cimental. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero veintitrés veintinueve. Colonia Partido Romero. Ciudad Juárez Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana. Nuestras noticias presenta La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran tendiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo negocios radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solo negocios punto MX. Página de internet. Triple W punto solo negocios punto MX. Facebook. Triple W punto facebook punto com diagonal solo negocios MX. Twitter. Arroba solo negocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí de nuevo en solo negocios radio como cada lunes. Este casi fin de mes ya se nos está acabando el mes de enero. Ya pasamos en la tercera semana. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Guillermo Soria y pues nos estamos escuchando y viendo también aquí a través de Radio Mexicana nuestras noticias en 1300 AM y nos puede seguir en las redes sociales en la página de Facebook de Radio Mexicana nuestras noticias en la página de Facebook de solo negocios radio y ahorita en unos momentos precisamente estaba por compartirlo en la página de Conafi en donde también ahí nos vas a poder estar siguiendo y si tienes alguna pregunta del tema que estaremos tratando el día de hoy con gusto lo podemos este contestar con gusto te podemos dar dar seguimiento a tus a tus dudas de qué vamos a hablar ahora que ve desde hace dos semanas que que volví volvíamos a traer a a Raúl Raúl Santi Esteban es un asesor financiero en inversiones en inversiones para el retiro acuérdense que ahorita se puso de moda el tema de de la pensión ya ven que nuestro presidente dijo que iba a a modificar a mandar ahí una iniciativa de ley para que nos jubilemos con el sueldo al cien por ciento está está de verse porque no hay ningún país en el mundo donde alguien se pueda jubilar con su sueldo al cien por ciento entonces quedé que volví a invitar a Raúl así que aquí está buenas tardes Raúl qué tal qué tal cómo está buenas tardes Raúl es experto es un consultor con los que nosotros en conafi tenemos alianza y trabajamos cuando se requiere información o alguna asesoría en en este tema verdad de que lo que es principalmente la pensión pero también algunas inversiones él es experto en en algunas invenciones y también nos puede asesorar y guiar y guiar en estas en estas cosas entonces es un gusto tenerte nuevamente estuviste por aquí en diciembre casi casi para cerrar el año a ver estoy permítanme aquí estoy compartiendo en conafi en este momento estoy compartiendo la página ahí le pueden dar seguimiento para si nos estás escuchando quizás en el carro o algo y te tienes que bajar llegar a tu oficina o algo pues puedes darle seguimiento aquí al tema entonces el tema que vamos a darle continuidad por decirlo de alguna manera es las pensiones el presidente pues tomó a ya ven que yo creo que en la mañana se levanta y dice hoy de qué hablo y de lo primero que se le ocurre y después ya como lo dice pues pone a toda la gente a hacer lo que él quiere y esté bien o esté mal pero él se sale con la suya ya ya no lo ha aplicado en otras ocasiones y ahorita vemos que dijo que va a presentar una iniciativa los primeros días de febrero en donde entre otras cosas se planea volver a modificar el sistema de pensiones para estar como estábamos en el 97 que aquí nada más haciendo una aclaración en con la ley del 90 y bueno que estaba vigente hasta el 97 no es la del 72 73 73 no nos jubilábamos con el 100% de nuestro sueldo nos jubilábamos con el promedio de los últimos cinco años y tenía un tope que eran 25 salarios mínimos entonces es el promedio de los últimos cinco años así que aunque estuvieras tendrías que estar muy por arriba de los 25 salarios mínimos para que te jubiles con ese tope que ya no sería tu sueldo y bueno es que cambió lo que pasa es que antes eran salarios mínimos y ahorita pues ya el tope es pues todo lo que la ley decía salarios mínimos se fue aún más verdad y entonces aún cuando tú ganarás en aquel tiempo los 25 salarios mínimos cada año a la hora de sacar el promedio pues el salario no era el mismo el de hace cinco años que el del último año entonces tampoco te jubilabas con el con el tu último salario al 100% que es lo que argumenta por ahí el presidente que pues que todo mundo se va a jubilar ahora con esa iniciativa que no sabemos de dónde va a sacar el dinero porque no hay no hay dinero que alcance o sea no hay dinero que imagínense a todas las tienes el dato de cuántos jubilados hay ahorita o cuántos pues mira ahí te va ahorita si quieres me gustaría indagar un poquito más a fondo ese temita pero en el 2021 en el 2021 que fueron los primeros pensionados por la ley 97 nada más el 99% tenían 1250 semanas cotizadas nada más el 1% que eran más o menos aproximadamente unos 85 mil pensionados nada más el 1% entonces ahí fue cuando se cuenta que había una problemática pues bastante interesante no entonces ahí fue cuando en el 2022 la bajaron a 750 semanas cotizadas y ahí ya se alivian un poquito el panorama pero de tomas hay una modificación donde pues la van a subir a si se incrementa que a mil semanas no algo así o cuánto va a quedar al final mira ahí te va mucha gente joven ahorita que dice ah no pues ya nos va a ayudar no pero acuérdate que el sexenio va a cambiar y van a cambiar muchas las leyes ahorita se está haciendo una nueva administración con este tema del retiro pero para los que ahorita tienen 60 años o sea para ahorita para las personas ahorita a lo mejor papás jóvenes 60 años 55 años pero cuando nosotros seamos grandes pues no vamos a tener nada de leyes más más que hasta va peor ahorita los que están jóvenes los que se acaban de incorporar en los últimos años pues se van a jubilar con la ley del 97 que es la que sabe si cambia que es la que es la que tendría que cambiar porque obviamente la ley del 73 pues ya no la puedes cambiar porque ya está drogada y como todas las leyes por eso es que los que estamos me incluyo con la ley anterior no nos pueden quitar que nos jubilemos de esa forma porque la ley no es retroactiva o sea si yo ahorita los que están en la ley del 97 y ahorita entra un cambio se van a jubilar con lo que dice ahorita la ley si al menos que sea una mucho mejor que lo que sea una modificación que que pueda que pueda hacer porque los de la ley 73 les dieron opción 97 73 hubo un porcentaje que en el trabajo yo te doy jale pero tienes que cambiar a la 97 que fue muy bueno a no ser que no hubieras cotizado mucho y tuvieras un sueldo muy bajo y a lo mejor te convendría cambiarte pero yo creo que es muy raro obviamente siempre la ley contemplaba que te dieran la opción de jubilarte con la nueva ley o jubilarte con la ley anterior pero pues sería tendría que ser alguien que a lo mejor entró a trabajar este apenas y no tenía acumulado nada en la ley anterior de hecho nunca te va a convenir pero había unos trabajos que a fuerzas te hacían cambiar y ahí que ganaba el patrón pues por ejemplo ahí te va a llevarlo bonito a la comisión federal el agua ah bueno pero entonces eran descentralizadas que lo que estaban haciendo era promover en ese sentido verdad que bueno que sabemos y tenemos que entender a ver por qué cambió la ley en el 97 porque en el 97 se dieron cuenta que no iba a alcanzar el dinero para jubilarnos con el salario del y fíjense con el salario promedio de los últimos cinco años y en ese entonces dependían mil doscientas cincuenta semanas o mil quinientas semanas cotizadas a quinientas y eran quinientas y luego se fue a las mil doscientas cincuenta la bajaron a las setecientas cincuenta y la van a subir a mil va subiendo va subiendo cincuenta semanas por año hasta llegar a las mil semanas verdad en el dos mil treinta y uno se contempla que ya lleguemos a las mil semanas pero en esta ley y aquí es donde tenemos que estar bien este esta ley cambió en el 22 me parece 21 en enero del 21 dentro de la ley para que empezara en el 22 y el 23 porque son leyes que no pueden entrar inmediatamente tienen un plazo entonces en esta ley el gobierno dijo yo ya no voy a aportar entonces todavía en el 22 y 23 aportaba cantidades de unos cuantos pesos 1.15 para vejez y 2% para 60 no pero los pesos lo que aportaba el gobierno el gobierno estaba aportando punto 15 nada verdad bueno entonces ya ahorita ya la ley está contempla que el gobierno ya no aporta así como está la ley ahorita ya en el 2024 el gobierno ya no aporta nada más aporta el patrón y el empleado y el empleado aporta el 1.125 ese número quiero que lo tengan bien presente sobre todo porque lo que quiero platicar más adelante hablar más adelante aquí con Raúl que la pregunta es cuánto tú estás aportando para tu retiro ahorita el 1.125 de tu salario base de cotización que el salario base de cotización ya lo he platicado en otros programas es con el que cotizas en con el que patrón paga tu seguro que integra este por lo menos la parte de la prima vacacional y el aguinaldo sí que lo único que haces es que sumas la prima vacacional que te corresponde en ese año sumas tus días de aguinaldo que te corresponden lo divides entre 365 y esos 4.69 pesos si fueran 100 pesos bajo 4.69 por ciento se lo sumas a tu sueldo y con eso es con lo mínimo que cotizas hay otros factores como comisiones prestaciones adicionales pero eso es lo mínimo entonces el salario base de cotización lo puedes consultar en la página del seguro social muy fácilmente lo puedes consultar inclusive en tu recibo de nómina viene el salario base de cotización así que tú puedes saber a ese salario base de cotización multiplícalo por el 1.125 y eso es lo que tú en lo personal estás ahorrando para tu retiro para qué te va a alcanzar para nada verdad es para ni para la palomita pero se están fomentando mucho lo del ahorro voluntario y para el retiro sí pero qué hizo el gobierno fíjense lo que hizo el gobierno en el 21 que modifica esta esta ley dijo bueno o sea y yo no entiendo yo voy a dejar de dar porque porque a la mejor él justifica que como trae la carga de todas las pensiones mínimas garantizadas y todas esas que paga el gobierno dice pues yo ya estoy aportando pero pues le estoy aportando fíjense a los que no ahorraron o a los que ahorraron muy poco que les tiene que dar una pensión mínima garantizada es a los que le está poniendo dinero el gobierno pero a los que si están ahorrando le ya les dejó a partir del 24 el gobierno ya no les está poniendo dinero ahora cuánto está pagando tu patrón y cuánto va a pagar tu patrón la ley contempla que se va a ir incrementando hasta el 2030 si ahorita si si tú ganas el salario mínimo aquí en la frontera estás alrededor de arriba entre 3.5 y 4 humas el equivalente verdad y en el 2024 tu patrón está pagando el 5 de el 4.88 por ciento si estás arriba de 4 humas que son dijimos cuánto anda el huma ahorita 108 pesos 108 punto el cachito casi 109 108 punto 702 108 que si verdad 108 punto por por 4 434 434 pesos entonces si se fijan aquí en esta tabla la hicieron mal porque desde que nació esta tabla había un salario mínimo y luego se brincaba las sumas y ya las sumas eran mucho más que el salario mínimo entonces quitaba entonces vamos a decir ahorita tu patrón está poniendo más o menos el 5 punto 33 por ciento que es el tope para este año porque ya todos con el salario mínimo andamos pegándole a ese salario base de cotización porque es el salario base de cotización entonces a la hora que integras el salario mínimo te vas al 5 punto 33 aquí en la frontera entonces tu patrón está aportando para tu jubilación el 5 punto 331 por ciento de tu salario y tú estás aportando el 1 punto 125 entre los dos suman el 6 punto casi 7 pues no 6 punto 4 6 punto 5 por ciento verdad o sea eso es lo que estás ahorrando ahora aquí le voy a preguntar a raúl como experto cuánto debemos de ahorrar cuánto es una cantidad sana que deberíamos de ahorrar en proporción a nuestros ingresos ahí te va es una pregunta híjole súper interesante porque depende mucho la edad obviamente depende mucho la edad pero lo vamos a dejar pendiente así seguimos no nos vamos a pausa entonces le dejamos a fíjense cuánto tenemos que ahorrar de acuerdo a nuestros ingresos nuestra edad cuánto es recomendable pero lo vemos después de esta pausa regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 am con solo negocios radio yo soy sofía salgado y el día de hoy en hablemos de cine estaremos platicando de la película lo que el viento se llevó de 1939 una de las más premiadas en la historia del cine así que si a ti te interesa esta información pues te espero el día de hoy en punto de las 7 de la tarde por hablemos de cine acelera y haz crecer tus ventas anúnciate aquí en radio mexicana nuestras noticias 1300 am solo llama al 613 1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas 613 1314 radio mexicana nuestras noticias 1300 am impulsa lo que buscas para que las y los estudiantes de preparatoria bachilleratos universidad y equivalentes puedan acceder a descuentos permanentes del 50% en las tarifas de pasaje las y los diputados modificamos la ley de caminos puentes y autotransporte con este beneficio los permisionarios de autotransporte ofrecerán descuento hacia todos los destinos del territorio nacional porque méxico eres tú legislamos para todas y todos cámara de diputados legislatura de la paridad la inclusión y la diversidad amantes de la música y la cultura están listos para una noche llena de sorpresas claro que sí micha o mejor dicho claro que ya que es como se dice sí en zapoteco ni leo saliste políglota le estoy preparando para la entrevista que tendremos con los cuchilangos un grupo que canta en lengua zapotaca y que tocará en vivo también les daremos las noticias más importantes de la semana para que nos pongamos al corriente de todo lo que pasó en nuestro país y en el mundo además habrá mucho susto con la leyenda de terror de luis eduardo y los esperamos este domingo a las diez de la noche en la hora nacional una producción de rtc de la secretaría de gobernación gobierno de méxico continuamos en solo negocios radio bueno bueno listo ya estamos aquí al aire nuevamente gracias por escucharnos mi nombre es guillermo soria y me está acompañando raúl santiesteban nuestro asesor y experto en cuestiones de inversiones y pensiones en fondos de ahorro es con el que tenemos nuestra alianza y en conafi para asesorar a nuestros clientes y como les dijimos la promesa fue que seguiríamos hablando de las pensiones el tema que hace dos semanas ya el presidente trajo a colación y del que afortunadamente nosotros estuvimos platicando en diciembre pasado verdad porque porque vemos le decía yo raúl yo creo que es la edad que me está pegando y que entre más acerca uno a la edad de jubilación más hace cuentas y dice ay caray este que tengo como como es como he invertido mi dinero o mis años de trabajo pues para la jubilación que quiero hacer quiero realmente seguir trabajando hasta qué edad o quiero trabajar menos pero tener un ingreso extra de mi pensión o voy a vivir de mis rentas mis rentas son suficientes para vivir de ellas este o sea qué va a suceder verdad entonces empieza uno a pensar en todo eso desgraciadamente y era lo que platicamos aquí en la pausa pues eso lo empezamos a pensar a los 55 60 años cuando vemos que nuestros amigos están empezando a hacer sus trámites de jubilaciones pues nosotros también vemos eso entonces ahorita antes de irnos a una pausa yo le preguntaba a raúl existe algún parámetro que digan qué porcentaje de tu ahorro de tu ingreso perdón lo deberías de ahorrar para tu pensión así como yo sé que existen parámetros por ejemplo el banco si te va a dar un préstamo para una casa dice no puedes para tu casa no puedes destinar más de por decir el 20% de tu ingreso para tu casa para tu carro no puedes destinar más del 10% porque porque la otra parte se va en comida alimentos educación etcétera entonces claro que hay una mezcla donde dices bueno eres soltero eres casado qué edad tiene cuántos hijos tienes cuánto tienes de casado ya a lo mejor si soy casado pero tengo 20 años de casado entonces ya no bueno te conozco gente que a los 20 años le pegan ahí si él sale el el cómo dicen el el retoño ahí extra no el el premio este pero bueno a veces ya no es el plan de las personas pero a ver vamos a dejar que hables raúl cuál es lo ideal platícanos ampliamente qué es lo ideal de ahorrar mira eso con el tiempo ha cambiado o sea ya no es como que exista un parámetro tal cual porque de hecho ni los bancos lo han hecho o sea yo me ha tocado yo que fácil tengo yo creo como unas 15 asesorías por semana un promedio entre 15 20 personas asesorándolas y ahorita dice oye me quedo pensando cómo te prestaron tanto o sea debes el carro la casa o sea es un 80% de tus ingresos cómo le hace porque el banco de dónde saca eso ya lamentablemente ya no existen esos parámetros que el banco te jale un poquito si existen pero como que lo hagan exactamente porque de hecho hasta hasta están legislados o sea no puedes gastarte más de lo que puedes pagar porque entonces yo ya te estoy llevando a la quiebra y así ha pasado después de la pandemia yo creo que los créditos automotrices es que a mí me tocó vivirlo en la devaluación del 94 yo en ese caso estaba estudiando tenía un buen negocio estaba pagando un carro tenía tarjeta de crédito pero en aquel tiempo los módulos de las tarjetas de crédito ya ahorita hay un poquito así pues en los centros comerciales ahí había un módulo me acuerdo en ese entonces van comer cuando era el verde verdad y ahí tenían unas edecanes y todo el mundo llegaba y pedía y cuánto ganas cuánto quieres que gane y le ponías lo que tú querías y en base a eso en 30 minutos tenías tu tarjeta entonces pues obviamente pues quebramos va y algo así puede llegar a pasar pero bueno no te interrumpo más otra vez va a poder llegar mira ahí te va para hacer este tipo si tenemos que ser muy ordenados o sea si tenemos que sacar a fuercitas un presupuesto personal un presupuesto personal yo le digo a la gente de perdida en una nota en tu excel en tu teléfono una servilleta hay estrategias de servilletas que son buenas tener un presupuesto de cuántos son mis ingresos cuáles son mis ingresos cuántos gastos mis ingresos fijos mis gastos hormiga todo eso es bien importante tenerlos en bien bien cuantificado no para no pasarnos de eso yo para el retiro recomiendo de depende también la edad de un 5% a un 10% de ingresos anuales y son 25 años para abajo ya de 26 a 35 ya le tienes que meter a fuercitas mínimos o sea si tú si tú estás entre los 18 y los 25 años que es cuando empiezas a trabajar 5% está todo o sea si tú en los 20 años en tu primer empleo empiezas a destinar un 5% lo que ganas para tu retiro y él nos va a decir oye tengo 20 años cómo va a pensar en eso pues es que no te gustaría jubilarte a los 40 50 años a la mejor yo conozco gente que gente que hizo esa planeación verdad ahora un 5% de tus ingresos mensuales o sea de perdida al mes verdad acá imagínate un 1% porque el interés compuesto es una chulada que la Afore no lo ha manejado bien en el transcurso del tiempo o sea el interés compuesto es medio nulo en una Afore en un plan privado en un set hasta en CETES que es la tasa libre de riesgo son certificados de tesorería un 5% es súper bien aquí ya había tocado yo por ahí en alguna ocasión lo del interés compuesto y lo toco desde dos puntos de vistas porque yo les decía cuando yo ahorro me pagan un interés que es anual no todos los intereses son anuales que si me lo dan mensualmente lo que sea pero el interés es anual sí y a mí me dicen aquí está tu ganancia tu premio por haber no haber gastado te voy a dar un premio y ese es el interés sí y ese premio tú sabes si te lo gastas en ese momento o lo vuelves a invertir pero cuando lo vuelves a invertir ese interés ya se volvió parte de tu capital y entonces el banco o en los CETES o la donde lo estés ahorrando te va a pagar intereses sobre el interés que estás ahorrando porque ese interés ya es tuyo estamos de acuerdo y entonces cuando la gente dice es que me cobran interés sobre interés yo les digo y tú cuando ahorras no cobras interés sobre interés o sea la tasa de interés es anual punto así es juega siempre va entonces es es justo tú ya tienes derecho el banco cuando te presta tú y si tú me vas a pagar el 10% en el año si me lo quieres pagar todo junto me pagas más o me pagas menos el problema es que la mensualidad que damos no alcanza a veces a cubrir ni los intereses entonces es cuando se nos vuelve la la bola de nieve no entonces ese interés por eso llama interés compuesto porque el interés que tú ganaste se convierte en parte de tu capital por lo tanto al siguiente año tú tienes un capital más grande que te va a pagar más intereses y al siguiente año más intereses y y se convierte en esa bola de nieve no que tú empiezas a ahorrar poquito cada año pero en 20 años en 25 en 30 en 40 años pues se convierte te jubilas millonario literalmente verdad dependiendo de tu ahorro pero bueno si tienes una disciplina el 5% ahora ya si ya tienes 26 30 pues ya métele más va un 10 un 11 un 12 por eso es bien bien importante empezar jóvenes los que nos están escuchando si tú estás hasta los 25 años te recomiendan ahorrar más o menos un 5% que yo creo que un 5% no va a ser la diferencia en tus gastos en tus ingresos por eso qué bueno que platicas de hecho hay apps ya para el teléfono porque los jóvenes de 25 años pues están acostumbrados a las aplicaciones ya hay apps en donde puedes ir registrando tus gastos verdad este o inclusive hay tarjetas de crédito que ya traen la misma o te va diciendo cuánto estás gastando y demás no entonces si tú dices bueno yo gano 10 mil pesos al mes que bueno ya nadie gana 10 mil pesos al mes que estamos hablando que son 500 pesos lo que vas a ahorrar o sea realmente es una ida al cine o sea es muy poco verdad entonces pero eso puede hacer la diferencia en tu futuro ahora segundo segundo grupo de 25 a 40 más o menos 35 10 años ya te estás yendo al 10 11 por ciento sí bueno y los que ya están cuarentones y no han empezado a ahorrar cuánto les recomiendas ahí sí tendremos que analizar porque hay mucha gente que está cuarentona no ha hecho nada y no gana tanto entonces ahí pues cómo le haces para ahorrar si ahí por ejemplo yo tendría que hacer una estrategia de lo mejor y híjole ahorita las estrategias que tenemos es pues incrementa tus ingresos y disminuye tus gastos porque ahorita la gente se está dando calidad de vida que cree merecer de que no pues yo necesito irme de vacaciones y le hago como le hago va si tú tienes que ajustar un poquito tener que ver ahora mucha gente dice que el bueno mucha gente cree que el ahorro y la inversión son iguales el hábito de ahorrar es diferente o sea es el hábito de ahorro y sin el ahorro no va a haber inversión porque hay mucha gente que después de pandemia quería invertir sin tener un fondo de emergencias y pues ahí va y ahora fíjate qué buen tema está tocando ahorita todavía traigo muchas cosas aquí en la cabeza yo aquí quiero preguntarte que quiero que les platiques a los radioescuchas y a los que nos están escuchando por las redes sociales ahorro inversión no es lo mismo pero son dos hábitos que tú te formas sin ahorro no puede haber inversión o sea que si me cae ahorita una lanita y digo esta se va a inversión pudiera ahí te va fíjate una persona que no tiene el hábito de ahorrar y le cae una lana es muy probable que en tres meses la vaya a retirar la inversión ok ya perdió utilidad no dejas que crecer tu pues tu inversión verdad esa inversión tiene que fructificar tiene que dejarla mínimo seis meses hay muchos fondos de inversión hay unas que te recomiendan tres meses seis meses un año dos tres diez años lo cierto es que así como les decía ahorita el interés compuesto las tasas de interés son a un año mínimo entonces si ahorita hay una inversión que setes por ejemplo que te está pagando alrededor arriba del once por ciento pues tienen que pasar doce meses para que te pague ese once por ciento sino lo que te va a pagar pues es son centavos por decirlo de alguna manera o es muy poco verdad porque pues divide ese once por ciento entre dos entonces menos del uno por ciento lo que te estaba a pagar menos el isr que te quitan sobre la base que estás ahorrando no sobre los intereses entonces este pues ahí si está está interesante verdad entonces tenemos que plantearnos dos estrategias sobre todo si ya estamos en la etapa de los 35 años a la mejor y yo lo creo así vea que padre que alguien que tenga entre 25 y 35 años tenga los dos hábitos el del ahorro y de la inversión verdad porque de tu ahorro vas a por lo que quiero llegar es de tu ahorro vas a destinar una parte para invertirlo y a la mejor otra parte se va a ir a un plan fijo sin riesgos y nada no por ahí vamos por ahí vamos sí entonces tengo esos dos hábitos cuidar en que en mi ahorro como lo invierto para que crezca y que no se quede como un ahorro porque una muy 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 mala práctica que tenemos es que ahorramos en nuestra cuenta de banco y el 99 por ciento de las cuentas de banco no te dan nada de interés quizás por tu saldo no te cobren comisiones y dices es que ya me estoy ahorrando las comisiones pues sí pero por ahí de él veía no sé si fuiste tú alguien que comentaba este los bancos no quieres que no quieren que inviertas tu dinero quieren que el dinero se quede en la cuenta corriente porque entonces ellos son los que están ganando con tu dinero y en el momento en que tú sacas tu dinero de tu cuenta de corriente de tu cuenta de la chequera la de nómina etcétera y lo metes a una cuenta de inversión el banco deja de ganar dinero porque el banco lo está invirtiendo todos los días ellos lo tienen líquido 24 horas pero cuando tú lo metes a una cuenta de inversión se lo quitas literalmente de la cartera del banco y lo pones en una cartera que es tuya y que te va a dar intereses a ti verdad entonces son dos hábitos que tenemos que cuidar como los mezclamos primero tener una fuente fija de ahorro un porcentaje de nuestra nómina si tenemos algún ingreso extra vamos a suponer el no sé el 90 por ciento de las personas no tienen un ingreso extra así somos la nuestra indiosincrasia este es difícil si todo mundo quisiera poner un negocio pues estaría más difícil que nos va fuera bien en los negocios no por eso pues hay mucha gente que dice yo prefiero trabajar o muchos empiezan a hacerle al emprendedor y se topan con pared porque hay que tener mucha disciplina es bien difícil ser emprendedor como dicen el dicho no ser el que el que abre en la mañana el que barra el que cierra el que cobra el que es bien difícil entonces muchos dicen no mejor yo me quito de broncas eso no es lo mío y yo recibo mi sueldo fijo entonces la gran mayoría de los mexicanos estamos con un sueldo fijo entonces aquí la la pregunta es cómo le hago para aumentar ingresos la inversión pero ahorita nos vas a platicar de eso después de esta pausa regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 am con solo negocios radio son las cuatro con veintinueve minutos escuchas x ep 1300 am radio mexicana nuestras noticias cuarenta mil watts de potencia transmitiendo desde avenida vicente guerrero veintitrés veintinueve colonia partido romero ciudad juárez chihuahua radio mexicana nuestras noticias una estación de radio rama con los gobiernos de morena la esperanza avanza se construyen grandes obras como hospitales presas trenes y aeropuertos también se ve primero por quienes más lo necesitan y se apoya al campo como nunca antes además 12 millones de personas adultas mayores reciben una pensión para que puedan tener una vida digna y seguiremos avanzando porque con la cuarta transformación hay bienestar en cada rincón morena la esperanza de méxico ahí viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabrosón unidos en una revolución que mi mexico lindo merece hoy hay a la izquierda como el corazón pt pt es la cuarta fe pt pt es la cuarta fe pt es la cuarta transformación pt pt es la cuarta fe eres proveedora activa en el registro nacional de proveedores del INE verdad si y ya refrendaste tu registro no recuerda que tienes hasta el 29 de febrero para realizarlo solo necesitas tu firma electrónica activa y vigente y donde lo hago hazlo en rnp.ine.mx si no lo haces se cancelará tu registro y no podrás prestar bienes y servicios en las elecciones del 2024 ay no ahorita vengo voy a refrendar mi registro INE el tribunal electoral defiende tu lugar en la democracia gracias a sus decisiones hoy nuestro congreso es el más plural de la historia al garantizar la representación de integrantes de las comunidades indígenas lgbtbtiqmás y afromexicana también a que las y los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la cámara de diputados un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados tribunal electoral protege tu voto defiende tu elección continuamos en solo negocios radio listo ya estamos de regreso gracias quienes nos están escuchando quienes nos siguen escuchando a través del 1300 radio mexicana nuestras noticias quienes nos escuchan a través de las redes sociales a través de la página de solo negocios radio a través de la página de conafi conafi donde aquí estoy en caso de que alguien haga un comentario con gusto lo podemos leer acuérdense en facebook nos buscan como conafi ahí nos encuentran ahí nos pueden seguir y ahí cada lunes nosotros estamos transmitiendo y aparte se quedan grabados los programas por si tienen alguna les interesó el tema y lo quieren volver a ir con calma lo pueden escuchar miren estaba platicando ahorita en la pausa con Raúl nuestro asesor Raúl Santi Esteban ahí a través de conafi también lo pueden contactar él la idea él es un asesor no es nuestro asesor ahí del despacho en cuanto a inversiones a fondos de retiro y demás entonces ahorita me lo está poniendo de esta manera lo voy a traducir pero quiero que después tú me digas se los expliques ¿verdad? dice hacer el hábito de ahorro y lo voy a comparar con hacer ejercicio o con correr una carrera tú no puedes entrar a correr un maratón si no tienes pero empiezas a correr entonces para correr un maratón que son 42 kilómetros pues tienes primero que correr un kilómetro y para lograr correr un kilómetro dos, tres, cinco kilómetros pues tuviste que haber salido todas las mañanas a levantarte a correr o en las tardes a la hora que tú quieras si no a la hora que tú te quieras aventar al maratón te vas a desmayar y a los dos, tres kilómetros te vas a desmayar y en tu vida vas a volver a querer correr ¿estamos de acuerdo? entonces él dice para poder entrar en el mundo del ahorro y de las inversiones primero crea un fondo de emergencias y ese fondo de emergencias es el que te va a ayudar a crear tu hábito de ahorro ¿estamos de acuerdo? entonces para mí el fondo de emergencias el crear ese fondo de emergencias es como como desentumirte por tres meses y hacerte ese hábito ¿no? de salir todas las mañanas a las seis de la mañana a las siete a la hora que quieras y ya cuando logras todo durante tres meses cuatro, tres, cuatro meses salir todas las mañanas a correr entonces dices ya puedo ya quiero algo más ya voy por ya me inscribo en mi primer carrerita ¿sí? ya tengo hambre ya aguanto ya traigo aire ¿verdad? entonces es lo que dice que en esos tres meses donde vas a estar haciendo tu ahorro ese ahorro no lo vas a invertir lo vas a invertir pero en algo que no es riesgoso ¿verdad? lo vas a dejar guardado para que sea un fondo de emergencias para que si tienes una emergencia no toques tus inversiones ¿sí? que son las que te van a dar entonces ya cuando tienes ese fondo de emergencias entonces nos inscribimos en la primer carrera y empezamos a invertir en serio ya después hablaríamos de un maratón pero a ver tú platícanos ¿cómo hacemos esto? ahí te va bueno lo explicaste increíble lo del hábito fíjate yo a mis clientes obviamente a mí me gusta mucho analizarlos o sea yo siempre saco mi cuadernito a ver platícame porque cada uno tiene un híjole se maneja de manera diferente y a mí me gusta analizarlo desde el aspecto interno o sea de que ¿sabes qué? desde que tengo problemas con mi pareja desde que mi pareja no ahorra desde que yo soy la única que ahorra o al revés mi esposa gasta lo loco y luego le puedo dar lana porque ya no tiene lana el clásico cuídame esto y a la hora que préstame lo que te cuide y hay de todos los casos o sea hay muchos casos hay gente que ahorra de más y dices espérate o sea tranquilo o sea tampoco quieres ver 200 o 300 mil pesos en tu banco una millita de esas en casa claro así ¿por qué? porque perdemos valor adquisitivo con el tiempo o sea existe la inflación imagínate en el que a ti te tocó en el 94 en el 95 96 tuvimos hiperinflación o sea nuestro valor adquisitivo perdió 60% imagínate ahorita aprovechando que México es un país fuerte con las UDIs con los CETES somos el país número 2 en Latinoamérica dando mejor cobertura en certificados de tesorería deuda gubernamental nunca en la historia habíamos tenido el 12% es que el gobierno necesita mucho dinero entonces lo está pagando bien pues sí claro sí 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 y lo que le ayudó mucho al gobierno este mexicano de López Obrador es que Europa está pasando por una crisis Estados Unidos está pasando por una crisis es como me decían no vamos a analizar ahorita ese tema a fondo ya estamos más en política monetaria pero por ejemplo dicen ¿por qué el dólar está tan fuerte en México? pues porque están entrando carretadas de dinero tanto por el famoso near-shoring que no es más que como la maquiladora de tapa 2 2.0 o sea final de cuentas están viniendo a ponerse muchas empresas y esas empresas son centros de costo es decir lo único que hacen es pagar nómina o sea lo único que hacen es traer dólares para pagar la nómina y pagar las inversiones de la instalación porque la materia prima la traen y la regresan transformada entonces están entrando muchos dólares entre más maquiladoras vengan con el famoso near-shoring para acá o maquila 2.0 para acá pues más dólares van a entrar y entre más dólares están anuncian nuestro gobierno que se rompen los récords de dinero que mandan los migrantes las remesas pues también son dólares que están entrando y qué pasa con todos esos millones de dólares pues abaratan el dólar inundan la economía mexicana de dólares y eso hace que el dólar esté muy barato entonces a veces yo digo hijo yo no me puedo presumir que tengo el dólar fuerte porque los que me lo están haciendo fuerte son la gente que no puede trabajar aquí y se va a otros países o los que buscan cómo abaratar sus procesos de producción y se vienen a México por baratos y esos hacen que el dólar baje pero entonces cómo es la economía verdad tan rara pero bueno vamos a ir con el maratón así tal cual la economía es compleja entonces fíjate que nos estamos perdiendo muchas muchas cosas por no invertir ahorita hay todo mundo hay fintech hay sofipos que si quieren eso después lo podemos platicar o más desmanuzadito las sofipos sociedades financieras populares las fintech que son tecnologías financieras hay muchos bancos que ahorita ya están poniendo a lo mejor un poquito más a tu disposición de ah pues tienes un guardadito puedes meterlo acá a lo mejor a CETES acuérdense que los CETES son certificados de tesorería más que nada es deuda gubernamental que ofrece el gobierno con un descuento un cupón a 10 pesos y ya nos da el porcentaje los bancos nos van a cobrar un manejo de comisión y una comisión solamente manejo de cuenta y una comisión más alta nosotros lo podemos hacer en CETESdirecto.com ahí podemos a lo mejor dar un cursito de cómo hacer de cómo tú poder medir si están interesados déjanos ahí en los comentarios sobre todo en la página de CONAFI donde está la grabación si están interesados en un curso de cómo invertir en CETES directamente ahí no hay ningún intermediario nada más es saber cuándo hacer la inversión cuándo lo retiro sobre todo y demás está interesante también pues obviamente está lo que es la casa de bolsa GBM Plus que ya tiene mucho tiempo con nosotros Bursanet que son las dos pues la competencia GBM Plus que es Grupo Bursátil Mexicano Bursanet tenemos te digo Sofipos Fintech tenemos un chorro de maneras de cómo crecer nuestro capital obviamente con su debido cuidado porque en la pandemia todo el mundo quería ser inversor de la lana que tenían y había muchas estafas había muchas ponses pues hasta la fecha tenemos ahorita el caso reciente el caso de Yox Holding que tienen más de 200 millones de pesos o sea donde salió tanta lana obviamente la gente pues con un 5% mensual la gente está sedienta de ganar fácil el dinero rápido y esa es la parte que es bien importante tener mucha paciencia o sea tu dinero si dices bueno 12% anual en CETES pues es bien poquillo Raúl porque también tenemos la contraparte va un banco jamás nos va a dar un interés del 10% o sea un banco te lo va a 25, 30 hasta un 50% te lo va a cobrar si es que si nos comparamos contra lo que cobra el banco contra lo que pagan las inversiones pues obviamente no se puede pero bueno ese es el negocio en parte es el negocio del banco por eso es la parte de la sobreendeudación que mucha gente ahorita quiere puro carro del año mucha gente quiere casa nueva cada 10 años nada más porque la pagó o pagó la mitad vende o renta y ya quiere pagar la otra y sigue endeudado de por vida entonces eso tampoco no es tan sano entonces aquí como tú lo dices no si no tenemos hábito de ahorro no podemos invertir yo siempre empiezo con un fondo de emergencias mínimo mínimo tres meses máximo seis meses yo creo que seis meses ya es de más tener a lo mejor seis meses bueno depende también en ese hábito que vamos a crear tú ya te diste cuenta que puedes vivir sin ese cinco por ciento sin ese diez por ciento sin a lo mejor y qué bueno ese análisis que tú dices que hay que hacer de esa introspectiva que tenemos que hacer de nuestras finanzas que dejé de gastar dejé de comprarme un café a la semana o dos o tres dejé de ir al cine una vez dejé de comprarme un trago dejé de comprarme ir a comer a algún lado comprarme ropa todos tenemos a veces algún vicio alguien compra películas alguien compra juegos conozco uno que compra juegos entonces todos tenemos a veces algo en que gastamos entonces decir bueno si reduzco eso pasa algo puedo vivir con esa reducción y entonces invertir ahora y jalándonos hacia el tema que nos trae el día de hoy la pensión ese hábito me sirve para empezar mi plan de retiro sí 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 claro o sea el hábito bueno el hábito de ahorro todos lo tenemos que tener en lo de la pensión la pensión la verdad yo lo he analizado de muchas maneras y con la calidad de vida que se está cargando ahorita el mexicano necesita dos tres cuatro cinco seis fondos para el retiro porque no le va a alcanzar no le va a alcanzar o sea imagínate a los 60 años porque también hay que ver lo de la tasa de reemplazo esa no la mencionaste ahorita en una ley 73 acuérdate que la tasa de reemplazo es básicamente como un factor que es como una multiplicación una división de mi salario que tengo vigente a lo que yo me voy a jubilar en los 60 la tasa de reemplazo para una ley 73 que por cierto es rentas vitalicias nosotros ley 97 rentas programadas no tenemos esa opción se nos acaban los recursos rentas vitalicias con una ley 73 pues es magnífico y aparte la modalidad 40 o sea una chulada que va a estar súper carísima pagarla últimamente por las sumas pero bueno eso hablaremos también en otro tema porque mucha gente me dice no yo pues la modalidad 40 la tengo acá ahorita hice el cálculo en estas la semana pasada y son alrededor de 12 mil pesos al mes ahorita va a haber un momento que van a ser 25 30 mil al mes ¿tú crees que alguien la puede pagar la modalidad 40? en la ley 97 1250 semanas para mi edad que me faltan 30 años para retirarme van a seguir 1250 o sea no lo voy a cambiar a lo mejor me van a ayudar para los primeros y yo como veo el panorama de las Afores que antes había 14 ahorita ya no más tenemos 9 va a haber un momento que a lo mejor no van a ser sostenibles y nada más va a haber dos Afores probablemente no quiero decir nombres pero probablemente las dos que están acaparando el mercado las más fuertes a lo mejor esas dos y vamos a tener que meter toda y obviamente como no hay muchas opciones volvemos a lo mismo oferta y demanda pues van a dar menos rendimiento si pues ya no me tengo que pelear por los clientes entonces ya te puedo dar menos ya tengo un chorro de clientes puede ser 50 y 50 probablemente que ahora se supone que lo que tienen que hacer ellos son administradoras o sea invertir tu dinero o sea ellas no te pagan el dinero ellas lo invierten verdad si pierden o ganan te cobran comisión ellos lo que hacen eso entonces fíjense aparte que no tenemos el hábito de ahorro nos pusieron alguien que iba a administrar lo que aporta nuestro patrón porque ya vimos que tú aportas el 1.125% o sea nada entonces quien realmente aporta es tu patrón entonces y nos pusieron alguien para que nos administra ese fondo ahora aquí la pregunta porque ya nos va a quedar un segmento es tú quieres ser tu propio administrador de tu fondo de retiro entonces tienes que empezar con estos hábitos verdad primero y como lo dice vamos a correr un maratón que eso lo vamos a correr cuando nos jubilemos quiero verlo de esa manera es que es mi pensión yo quiero llegar a tener ya en ese momento el aire suficiente para estar pensionado y estar recibiendo un recurso digno que me pueda garantizar un nivel de vida si no como lo tengo ahorita por lo menos básico o bien verdad o sea que pueda cubrir todas mis necesidades entonces yo digo que hay dos formas una es que me completo porque hay que ver o sea pues puedo ahorrar tanto que me voy a completar o sea no tengo manera de sacar de otra manera de otro lugar porque yo trabajo soy empleado no tengo tiempo de poner un negocio no tengo de donde sacar más dinero puedo invertir puedo ahorrar pero que me completo con lo que me sobra así como llegamos a la tiendita no que me completo y la otra es que quiero que quiero yo quiero jubilarme con cien mil pesos al mes que tengo que hacer para eso bueno vamos a una pausa y en el siguiente segmento nos enfocamos ya directamente a la parte de de qué hacer para llegar a contestar esas dos preguntas regresamos no se vaya continúe en radio mexicana mil trescientos am con solo negocios radio quédese con nosotros qué tal muy buenos días cómo le van muy buenos días qué tal señores buenas tardes mi nombre es Alejandro saludable un placer saludarles muy buenas tardes hola qué tal amigos como siempre estamos aquí ya conoces las voces de nuestros contenidos ahora conoce sus rostros conoce sus rostros nuestra programación está disponible en facebook radio mexicana nuestras noticias mil trescientos am radio mexicana nuestras noticias mil trescientos am entra dale like y empieza a seguir nuestros contenidos radio mexicana nuestras noticias mil trescientos am sigue tu programa favorito interactúa con nuestros conductores y checa la información del momento súmate a nuestra página de facebook radio mexicana nuestras noticias mil trescientos am varias personas están sumándose tú qué estás esperando dale like a radio mexicana nuestras noticias mil trescientos am síguenos y crea comunidad digital con nosotros les saluda su amigo y servidor Alonso Rojas el Malilla y los invito a que no se pierdan del dicho al hecho este lunes en punto de las seis de la tarde estará con nosotros Sandrita Uribe y el negro master mix con un tema sumamente musical y explosivo todo esto y más en punto de las seis de la tarde a través de radio mexicana nuestras noticias mil trescientos am esta guardería cambió por completo la vida de los niños este programa del gobierno del estado realmente viene a levantar las estancias infantiles esta estancia me cambió la vida porque se me abrieron muchas puertas ahorita tienen un horario tienen sus comidas fijas una rutina con las becas para estancias y centros de atención infantil cuidamos a miles desde niñas y niños apoyando su desarrollo y la tranquilidad y economía de su familia es un gran apoyo gobierno del estado continuamos en solo negocios radio aquí seguimos buenas tardes a quienes nos están escuchando todavía aquí en solo negocios radio gracias a Raúl Santi Esteban nuestro asesor financiero y de planes de inversión y de retiro mi nombre es Guillermo Soria y como cada lunes pues nos estamos escuchando a través de radio mexicana nuestras noticias el mil trescientos am y a través de las redes sociales ya sea la de solo negocios radio o la página de Conafi que en verdad yo los invito a que le den un like a la página de Conafi ahí se queda grabado este programa ahí me puedes dejar un comentario nosotros aquí estamos siguiendo el programa en el Facebook y cualquier comentario pues lo podemos contestar ahora o después que esa es una ventaja de que nos sigas ahí en la página es un gusto estar con ustedes y pues estamos hablando de la pensión se nos fue el tiempo bien rápido creo que vas a tener que volver a programar en dos o tres semanas otra vez la visita porque esta cuestión de las inversiones de los ahorros pues es el dinero y es el dinero de nuestro futuro ahorita te voy a hacer una pregunta o sea si quiero invertir y quiero ganar más pero para qué al final de cuentas se trata no se trata de ahorrar por ahorrar se trata de ahorrar para tener una seguridad para dejárselos a nuestros hijos mucha gente ya ves que ahora traen la teoría de que no hay maíz gástatelo la herencia en vida tú disfrutas conozco una persona que detectaron por ahí una enfermedad y lo que está haciendo ahorita es llevarse a toda su familia de viaje y ya tiene programados quién sabe cuántos viajes este año ¿por qué? porque dijo pues yo quiero disfrutarlos el tiempo que me queda y me lo quiero gastar así entonces bueno hay muchas formas porque hay gente que dice no a mí me van a heredar y pues quién sabe no es garantía ¿verdad? nada de eso entonces ¿para qué ahorramos? ¿verdad? ¿por qué queremos? es una necesidad como ser humano de sentirnos seguros tener ese ahorro o es sencillamente pues porque tenemos que comer más adelante ¿verdad? y cómo vamos a sobrevivir cuando dejemos de trabajar si sobre todo si nuestra fuente de ingresos actual depende de levantarnos todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar ¿qué vas a hacer cuando ya no te puedas levantar para trabajar? ¿qué garantía tienes? entonces aquí Raúl nos está poniendo sobre la mesa que hay que hacer algunas cosas lo primero que tenemos que hacer para ir poniendo los puntos y ahorita seguir avanzando es primero analizar hacer esa autorreflexión cuánto gasto cuánto gano en qué lo gasto y cuánto puedo tomar de eso para invertirlo o para ahorrarlo ya vimos que son dos dos formas diferentes de ver las cosas la inversión y el ahorro los hábitos ¿sí? y luego yo le decía bueno una es cuánto puedes y otra cuánto quieres porque entonces yo le digo yo quiero ahorrar para tener un continuar con mi nivel de vida a los 65 años o a los 60 que me dice me quiero jubilar ahí por cesantía o por vejez o sencillamente me quiero jubilar a los 50 o a los 55 nadie me dice que tengo que jubilarme a la edad que dice la ley ¿estamos de acuerdo? porque si yo hago un plan de retiro desde los 20 25 años pues a lo mejor me voy a jubilar a los 50 años ¿sí? o sea que padre imagínense jubilarse con toda la fuerza del mundo y dedicarte a viajar a cuidar a los nietos o lo que sea que padre ¿no? bien planeado se puede bien planeado se puede ¿no? y si tenemos los recursos porque entonces la pregunta que yo le hacía ahorita Raúl antes de tener esa pausa es bueno una es cuánto puedo y otra es cuánto quiero como casi en toda la vida ¿verdad? este entonces yo tengo que decir tú yo te puedo decir a ti Raúl yo quiero jubilarme con 100 mil pesos al mes por poner un número estoy hablando de 100 mil pesos al mes dentro de 10 años que a lo mejor no vale nada 100 mil pesos al mes ¿verdad? pero casi siempre cuando hablamos a valores futuros y eso pues es el equivalente de 100 mil pesos al mes dentro de de 10 años ¿no? este esa es una manera de planear ¿verdad? ahora ¿qué estás sugiriendo? ya nos quedan 10 minutos poquito menos vamos a ver ya vimos tienes que hacer tu hábito primero ya que tengas tu hábito de ahorro empezar a invertir en CETES en algún valor de alguna inversión y luego están los planes privados de retiro este que ya vimos el año pasado en diciembre que si tú tienes un negocio o eres empleado inclusive es una muy buena inversión porque aparte de ahorrar y que te dé rendimientos son deducibles de impuestos pero ¿cómo le hago para ahorrar eso? porque a mí ya me ha tocado ¿no? dices oye pues es que tienes que ahorrar 50 mil pesos al año y dices oye pues 50 mil pesos de trancazo no los tengo no es necesario ¿verdad? a ver vamos a llegar a eso mira ahí te va eh ay perdón obviamente cuando nosotros hablamos de planes para el retiro aquí se trata todo de diversificar ¿verdad? hay que diversificar todo nuestro pues es como diversificamos nuestro tiempo ¿verdad? de que una hora en el gimnasio dos horas de comer cuatro horas de chambear porque está comprobado que las ocho horas del trabajador pues no no las trabaja las ocho horas son muy poquitos las empleadas haz de cuenta igual vas a diversificar tu tiempo esto en dinero yo voy a diversificar a lo mejor en renta variable en renta fija a lo mejor en pagarés a lo mejor en mi plan para el retiro diversificar entre más diversificado mejor porque así estás cuidando tu patrimonio que no metes todos los huevos en la misma canasta como bien nos dicen entonces en esta diversificación pues obviamente que padre ¿verdad? que hay gente que diga ¿sabes que yo mi plan para el retiro? pues yo tengo mi lana de mi fondo de emergencias y mis inversiones pues yo puedo pagar 100 al año 190, 150 pero no lo tengo ¿verdad? tengo tres tipos de clientes los de que se enfocan porque en la empresa en la que estoy nos dan el seguro de vida o sea ya te lo incluyen ¿verdad? es gratis o sea si tú contratas un plan de privado de retiro de ahorro para retiro va incluido un seguro ya va incluido el seguro de vida en mi empresa hay muchas aseguradoras ¿verdad? hay muchas en nuestro sistema mexicano financiero hay tres comisiones la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro que es la CONSAR yo pensé que te cobraban tres comisiones no, no, no son las comisiones que están es el banco descentralizado que es Banxico y lo de ahí son las tres comisiones la Comisión Nacional Bancaria de Valores regula pues todos los bancos casas de bolsa casas de inversión la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que son todas las aseguradoras y fianzadoras y la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro que es la CONSAR todas las Afores y todas las Afores de inversión cada una pues tiene sus cosas ahí entonces cuando tú hables de un plan para el retiro tú lo puedes contratar en cualquiera de las tres opciones con un seguro o con una inversión o con la Afore entonces cada una tiene su diferenciador si a mí me encantan los seguros pues agarro un PPR con un seguro de vida si a mí me encanta la volatilidad pues me voy con un seguro de vida con unas empresas que no tienen seguro pero me van a dar rendimiento si yo quiero con el banco pues puedo ir con el banco entonces vamos a necesitar también saber qué es lo que queremos nosotros como yo tengo toda la parte financiera pues a mí me encantan los seguros porque es la parte que no tengo o sea yo no te puedo ofrecer a ti una inversión conmigo y te doy aparte un seguro de vida entonces para eso me fui yo con ellos porque ya tengo todas las certificaciones tengo con la comisión tengo con la de seguros y fianzas y tengo también con la consag con la fore entonces conozco todo el tema y en el tema del seguro hay algo bien importante como ahorita estamos en enero bueno en enero febrero marzo que es inicios de año fiscal entonces todo lo que metas en ese año entra deducciones para el 2025 entonces está padre porque regularmente cuando son noviembre y diciembre que la gente oye pues es que gané mucha lana quiero deducir pero ya te la gastaste claro ya te lo gastas pero en ese caso como tú lo quieres deducir para el siguiente año que es más o menos marzo abril por ahí sí que de hecho lo deduces para este año nada más que la declaración se presenta el siguiente año acá y luego donde decimos no es la siguiente es la de este año o sea la del 24 de enero al 31 de diciembre tú la vas a presentar en marzo y vas a pagar en marzo pues sobre lo que ganaste en el 24 exacto entonces tú tienes que deducir durante el 24 porque ya en enero del 25 ya no puedes deducir nada al menos que entre con otro artículo que es un poquito más está medio raro aunque es el artículo 185 el 151 no es del primero de enero hasta diciembre aquí porque nos queda poco tiempo y para irnos aquí lo que me conviene es empezar ahorita a contratar un plan privado de retiro donde yo puedo pagar mensualmente una cantidad para que durante el año yo puedo decir durante el año yo sé que voy a ganar este año X cantidad ya sea por tu nómina por el presupuesto de tu negocio por lo que tú ya estás acostumbrado a ganar porque ya sabes al final de cuentas sabemos más o menos cuánto si ahorita me preguntan cuánto gano pues sabemos más o menos cuánto ganamos entonces tú ya puedes decir ay caray entonces yo de eso yo puedo destinar un ahorro y con ese ahorro puedo empezar a pagar mi plan privado de retiro de manera mensual entonces eso significa que no tiene que ser anual aunque la póliza sea anual exacto mucha gente le tiene miedo a eso dices oye es que quieres ahorrar 100 mil pesos al año que lo ideal el otro día que platicábamos en diciembre ahorita bueno con lo que subió la UMA y todo eso pues ya vamos pegándole los 200 mil pesos entonces quiere decir que tú puedes ahorrar hasta 200 mil pesos que van a ser deducibles de impuestos en tu declaración anual es decir que sobre eso te van a devolver impuestos siempre y cuando haya impuestos que te devuelvan porque muchas veces me van a devolver 30 mil pues espérate de dónde te los devuelven si no los pagaste en todo el año entonces si tú tienes ingresos que superen ese pago de impuestos pues te conviene también invertir más en tu plan privado de retiro que aparte de que te esté dando una interés una buena tasa de rendimiento pues vas a disminuir ingresos y eso hace que esa tasa de rendimientos pues se crezca por si lo vemos de esa manera entonces lo que dices es que sí podemos pagarlo mensualmente claro sí hay que pagarlo directamente o podemos hacer como que un ahorro y con ese ahorro se paga pues ahí sí tenemos que analizar a la persona yo lo más recomendable a lo mejor es sacar un presupuesto y decir bueno puedes pagar mensual 5 mil al mes dale 6 mil 7 mil al mes vámonos bueno entonces pues ya nos tenemos que retirar se nos está acabando el tiempo en verdad si quieren ahí está la página de Conafi ahí está también compartió la página Raúl nos pueden contactar si alguien tiene inquietudes en cómo hacer esta inversión cómo hacer una inversión si quiere de CETES podemos inclusive déjenos ahí podemos tratar de dar un curso por Zoom a los que quieran de cómo hacer esa inversión pero lo más importante aquí es que se hagan el hábito vamos si queremos correr ese maratón a los 65 años pues tenemos que salir a correr en las mañanas aunque sea darle la vuelta a la manzana por lo menos levantarnos ponernos los tenis y empezar empezar a caminar empezar a aguantar a generar ese aire y ya que tengamos ese hábito pues vamos a poder hablar de las inversiones pero bueno con esto nos retiramos muchas gracias Raúl por estar con nosotros gracias por la invitación mi nombre es Guillermo Soria y como cada lunes aquí nos vemos la próxima semana recuerden esto no es personal son solo negocios agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios Radio Mexicana nuestras noticias presentó www.solonegocios.mx